Desbloqueame, desbloqueanos con tus amenazas, con tu prepotencia Con bloqueo, ensucias la historia con tanta intencencia Con bloqueo, los pueblos del mundo tenemos conciencia Con bloqueo, tu pendulancia no te da vergüenza Con bloqueo, con bloqueo, con bloqueo, con bloqueo Con bloqueo, con bloqueo, con bloqueo Con bloqueo, con bloqueo, con bloqueo